Mi papá, al ver que había muchos piemonteses en Belville y en la región, funda la familia piemontesa, con, digamos, mucha gente que colabora creando subsidios para pensionados italianos viejos, que era uno de los objetivos. Y bueno, se funda, se reactiva, desde anoche más, se reactiva la familia piemontesa. Pero se reactiva no como una comisión independiente, sino como una subcomisión que depende de la sociedad italiana. Bueno, precisamente en cuanto a las metas, los objetivos, la razón de ser de esta reactivación, ¿qué nos podés comentar, Adrián? Mira, uno de los objetivos, el más importante, es activar una cuenta que viene de Italia, llamar a socios, llamar más que todo a los piemonteses hijos o descendientes de, para que se asocien, para trabajar exclusivamente en lo que se refiere a becas, va a haber becas internacionales, está muy, muy de moda hoy la rama de alimentación. Inclusive, vamos a, proponemos a la población de Belville, a la ciudad de Belville y alrededores, visitar, porque se va a organizar un evento muy importante en el Cine Teatro Coliseo, el cual vamos a pasar un cassette, un dividit, donde vamos a interiorizar los que derivan, vienen de familias, de familias de piemonteses, son piemonteses, para que se interioricen sobre las zonas y las regiones del Piamonte en Italia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!